A partir de hoy, el concesionario de la vía al llano da apertura a la variante de Naranjal con el fin de mejorar la movilidad por esta vía. ¿Qué condiciones hay, Camilo? En el televidente, pues es importante esta información ya que podría beneficiar a cientos, a miles de usuarios que normalmente transitan sobre este importante corredor. Es que sobre el sector de Naranjal se ha realizado la habilitación de este tramo alterno con el fin de habilitar ya en su totalidad las 24 horas el tráfico bidireccional. Es decir, que comienza a funcionar con total normalidad, que se quiten esos tiempos de dos horas que antes existía por parte de Cobiandina, con el fin de mejorar la movilidad sobre este importante corredor tras las afectaciones que se han sufrido tanto en el sector de Naranjal, como también en algunos de los túneles debido a los siniestros viales que se han generado específicamente sobre estos importantes corredores que conectan el departamento de Cundinamarca con el de El Meta. Importante decir que esta variante cuenta con 170 metros de longitud del sector de Naranjal y será provisional mientras continúan esas labores por parte de las autoridades para mejorar la movilidad sobre el sector. Sin embargo, va a haber restricción para algunos vehículos de carga que transiten sobre este corredor. Así lo confirmó el director de operaciones de Cobiandina. Está diseñada para que pueda circular cualquier tipo de vehículo, pero recuerden que en el caso de los vehículos de carga pesada, del tipo extradimensionado y extra pesado, hay una serie de limitaciones. La más importante es el peso bruto máximo permitido, que está para 52 toneladas sin tolerancia, el ancho máximo permitido 3.60 y la altura mínima de la base de las camabajas es de 60 centímetros. Sobre eso nosotros hablamos con algunos usuarios que vienen aquí a la terminal a comprar su pasaje para movilizarse hacia Villavicencio o algunos sectores, municipios del departamento del Meta, quienes manifiestan su felicidad por la apertura de este importante corredor como lo es la vía Llano. Pues que sería mejor y qué bueno que ahora sí arreglen la vía para que no hayan muchos trancones. ¿Cuánto cree que se puede ahorrar en tiempo de pronto de viaje? Uy, yo creo que mucho, mucho, por ahí unas dos horas o menos, porque es que cuando me vine sí gasté mucho tiempo. Me vine a la noche y estoy llegando aquí casi a las 7 porque había mucho trancón. No, muy bueno, muy excelentemente, muy bien. Yo vengo ahorita de Granada Meta y ese trancón es muy berraco, estar esperando ahí dos, tres, cuatro horas. ¿Usted cree que es un ahorro en tiempo? Claro, muchísimo. ¿Cuánto cree que se puede llegar? Más o menos el trayecto desde aquí a Bogotá, sí demora, demora, pero hay que cinco horas. Tener en cuenta que este plan piloto que estará funcionando comenzará desde el día de hoy y si pasa esas pruebas técnicas que se tienen por parte de Cobiandina comenzará a funcionar con total normalidad para conectar estos dos importantes departamentos como lo es el departamento de Cundinamarca y de El Meta. Por ahora es toda la información, continúen con más en Citi Noticias del Mediodía. Mucho. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal Citi TV.